No, lógico, bueno, a mí no me tocó, vamos a hablar de Argentina primero como jugador, sí me tocó, por ejemplo, un Banfield Lanús, un Banfield Temperley, un Banfield Los Andes, que son, para darle una explicación a la gente, son canchas como máximo unas 20, 30 cuadras. Es decir, acá está Banfield, no te olvides que viene Avellaneda, que está el clásico muy fuerte de Racing Independiente, y después viene Herli, que ahí está el porvenir, siempre fue un equipo muy chico quizás, pero después viene Lanús, pero Lanús no es clásico con Avellaneda, Lanús es el que viene después, en este caso, que es Banfield. Ese es el clásico, y Banfield no solamente tiene este, que tiene este, que está entre Los Andes y Temperley, eso sí lo jugué, y en San Lorenzo jugué contra Huracán, lógico. Entonces, ¿son clásicos? Por eso le dicen clásicos, son, bueno, sí, vamos a poner, que Uribe por institución, Boca por institución, que son dos grandes, pero Newell Rosario Central es otro clásico, todo Rosario, todo, no sé si tiene dos millones, un millón, la gente que tenga Rosario, pero ese día se paró, se paró, el mundo ese día, que juegan Newell y Rosario Central, o Unión y Colón, hay muchos. Y en México, creo yo... Antes de pasar a México, profe, ¿recuerdas alguna anécdota de cuando jugabas en Banfield, sobre todo contra Lanús? No, y ganamos, y perdíamos, anécdota, anécdota, la que más me mandé, de que salí un poquitito insultado de los cuatro costados, bueno, no de los cuatro costados, toda la parte de atrás justo del arco, porque me equivoco en esta jugada que te voy a explicar, en el arco que justo está la hinchada de San Lorenzo. Es decir, si me hubiera equivocado de aquel arco, no hubiera sido tan fuerte. Viene una jugada clásica mía, es decir, que no veo ahora, porque continuamente uno está viendo fútbol, que es lo que a uno le gusta, y hablan bien de este arquero, hablan también de arquero, pero la verdad no manejan el arco. Ni manejan el arco y voy a ser un máster de poderes. A mí, por ejemplo, yo tuve un referente que me enseñó, más allá que vi a un monstruo en River, que era Amadeo Carrizo. Pero después, en el año 70-71, vino Néstor Herrera, un arquero, que había pasado por, salió de Atlanta equipo chico, y pasó, como pasó Hugo Gatti, pasaron por Boca. Es decir, de equipo chico, Atlanta como que sacó varios arqueros muy buenos. Ese arquero me enseñó, que cuando nosotros marcábamos, para explicarle a la gente, en el tiempo, el área chica la marcábamos la mitad, le hacíamos como una marca. poste, acá está el área chica, la marcábamos, la línea del área chica marcábamos. Entonces teníamos la marca, poste, medio arco, poste. Esto te da a que si posicionalmente la pelota está, para darle un ejemplo, el vértice del área de allá, la pelota está acá, mi arco es de este poste a la mitad, a la mitad, es esto, no es este, es esto. Eso no veo que lo manejen, que achiquen, dan rebotes, muchos rebotes, no muñequean, y te hacían trabajar todo eso, no era pura potencia, fuerza, reflejo, reacción, velocidad, hacías bum, 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 tac, y te tirabas allá, hacías tres pasos rápidos, bum, te tirabas acá, tocabas el poste y abajo. Bueno, sí, son trabajos específicos, reacción, potencia, fuerza, velocidad, reflejo. Después tenés que, centros que te tiren centro, que te pateen de allá, que te pateen de allá, que te pateen de allá, para saber los achiques de los ángulos de tiro. Y viene un centro de allá, el 9 de Huracán era Bayai, viene un centro de allá, no sé si era el 8 o el lateral, yo abro el compás, porque de allá no me van a hacer un gol. Entonces abro un poco el compás, que es abrir el compás, ir un poco hasta la mitad de la edad chica, ahí, porque sabes que, como viene la velocidad de la jugada, va a venir el centro, abro el compás, viene el centro y la hago, tic, por arriba de la cabeza de Bayai, del 9, la paro de pecho y bajo, viene Hozman, que jugar el Huracán, me lo gambeteo, y salgo. ¿Y ahí la gente de San Lorenzo se aplaudió? Me imagino que sí, yo estaba en la jugada, me lo gambeteo, y sin idea a quién dársela, tirar un pelotazo, dársela a alguien, pero no vi a nadie, y miro, cuando estoy así, casi llegando al círculo central, es decir, el círculo central así, a esta parte, no a la media, acá, miro así de reojo y veo a un jugador, el volante por izquierda, el extremo, que se llama Sanabria, y lo veo de reojo y viene corriendo como loco, dije, a este se la piso, y pasa largo, pero nunca pensé que se iba a barrer, entonces cuando hago así, la piso, al barrerse de esa cara, la pelota se me agarra a mí, perfila así, la pelota se me va ahí, y ahí la agarra Ardile, que después jugó conmigo, que siempre me gastaba, por empezar, también la culpa es mía, pero no fue ningún central, a largo de la pelota, y yo así, así entró, y tenía que venir, de la mitad de la cancha, a donde estaba, la hinchada fuerte, enojada, imagínate, mamita, no quería ni ir, al arco, me quería, ¿era tu gente, la gente de San Lorenzo? ¿eh? ¿era tu gente, la gente de San Lorenzo? fue la gente, de Huracán, gritando el gol, y esto puteándome, pero, no, no, en un clásico, no podés hacer eso, los clásicos, hay que ganarlos, sí o sí, y son los partidos, más difíciles, son los partidos, que la gente, te exige ganar, es la verdad, pero esa es la que tengo, mundial, fue eso, todos, porque, vos sabés, lo que es Monterrey, es un estado, donde hay dos equipos, imagínate, está dividido, lógico, se ve, pero, volvemos a lo mismo, esa semana, ya, la gente, vas a un restaurante, una gasolinera, ya la gente, ya lo vivís, porque te conocen, no vas a estar todo el tiempo encerrado, y después del partido, viene lo más difícil, ¿no? si llegas a perder, entonces, viste que siempre hay gente, que no es siempre amable, y en todos lados, pasa eso, no es siempre amable, está enojada, y es una semana, hasta que no venga el otro partido, ganes, lógico, pero, igual, sigo insistiendo, por estadio, lo que es el estadio Azteca, un gigante, creo que, América, Chivas, y el estadio que después le sigue, para mí es Chivatla, el Jalisco, yo arranqué mal, porque arranqué perdiendo, 3 a 1, cuando yo llegué, con Chivas, después no me ganó nunca más, los cuatro años que estuve, después no me ganó nunca más, pero el primer año me ganó, y con América, perdimos, por penales, la copa, y después lo dejó afuera acá, que estaba Almeida, 1 a 0, que no era en Lonnie Life, que le decían antes, se le ganó ahí, pasamos, ahí donde pasamos a semifinal, ganamos y pasamos a final contra Tigre, pero, a lo que voy, que la gente sigue entiendo, volvemos a hablar, un River Boca, pero, por ejemplo, la, la, la de Boca es así, entonces, se mueve, la verdad, se mueve, Cancha River ya es más amplia, tiene, la pista de, atletismo, la pista de atletismo y todo, no es otra cosa, hay estadios que, por ejemplo, la bombonera, cuando está lleno, Jota, se siente, se siente, pues es así, pero los clásicos, hay que ganarlos, y no son fáciles, tanto un rival como el otro, puede venir mal, muchas veces ha sucedido esto, por lo menos allá en Argentina, viene mal este equipo, este equipo viene muy bien, pero viene el clásico, y cuidado que capaz que este viene mal, ahí hace así, y gana el clásico, y puede pesarlo, te vuelvo a repetir, los clásicos nadie quiere perder, nadie quiere perder, pero, depende de una directiva, de un técnico, por ejemplo, estás hablando de Chivo, pero no es un técnico que ya viene con algún problema, de tiempo atrás, acaba de agarrar, es un técnico joven, un técnico, que yo creo que tiene que conocer un poco todavía el medio, en cada país se juega diferente, conocer un poco más los rivales, con quién estás obligado a ganar, con quién estás obligado, como bien decimos, no perder, eso lo sabemos nosotros, por ejemplo, sabes que hay equipos que tenés que ganarle, ¿por qué? porque no tienen el plantel tan fuerte, ni la cantidad de jugadores primer nivel, como tienen otros equipos, son equipos que están en 11, 12 jugadores, que tienen una ventaja, igual a hoy, esos equipos, la ventaja que tienen esos equipos chicos, que juegan sin presión, por ejemplo, hablan de un Necaza, bueno, todavía se ha perdido, pero hablan de un Necaza, pero ¿qué presión tiene de esos jugadores? ¿Tú crees que le obligaron a salir campeón? Pero a los últimos le dicen, hay que entrar en una liguilla, el caso de Puebla, el caso de todos estos equipos, el mismo Juárez, yo creo, ni mismo San Luis, que anda bien, que había hecho un bajón, y ahora se vio bien el otro día, pero no, el caso de, de, ¿cómo se llama? de, de Tijuana, de Yolos, te nombraría, mismo Atlas te lo nombraría, obliga quizás a la gente, cuidado con esto, en Jalisco, la gente quiere ir, y hay veces que no lo ve lleno, porque todavía no gusta, no lo ve lleno el estadio, yo estuve ahí, el equipo gustaba, el equipo tenía una dinámica, una forma de jugar, un estilo, y gustaba el Atlas, por eso llenábamos, hoy hablan, hablan, sí, vi campeonato, sí, sí, pero no llenan, ganan, porque bueno, se me dice que se ganan, así es el fútbol, pero, alguna vez ahí, sí te puede echar, pero por la gente, los otros equipos que te nombré, yo estuve en Puebla, está bien, no era Puebla, pero como vivía ahí, veía muchas veces los sábados, jugaba Puebla, y el domingo jugaba yo, que era Ángeles de Puebla, entonces vi, la gente más fría, quizás no es, no es Toluca, ahí te echan, no es Monterrey ni Tigre, ahí te echan, ¿sí me entendés? No podemos hablar general, yo creo que vos perdés Monterrey, contra Tigre, tres clásicos y te fuiste, o Tigre pierde con Monterrey, tres clásicos y te fuiste, eso no tengo ninguna duda, porque la ciudad te va a obligar, recién llegó, vuelvo a repetir, no he hablado con él, no he conseguido su teléfono, fue jugado mío, tengo una buena relación con él, puedo compartir algunas ideas, les puedo, del panorama de tantos años que yo estuve acá, me extraña, bueno, capaz que ni saben que yo estoy viviendo acá, quizás, no sé, yo me acuerdo cuando vino Ruggeri, sí, sí, me reuní con él varias veces, hablé con él, creo que uno tiene mucha más experiencia, bueno, él puede tener la experiencia, no futbolística, eso sí la debe tener, estuvo en el Real de Madrid, jugó en Boca, entonces, a lo que voy, el entorno, indocicracia, jugador mexicano, la manera de pensar, cómo hablar, vestidor, muchas cosas, pero bueno, el equipo venía bien, y como bien decís vos, cuidado, una cosa que no viene bien, y después se cae, y si viene, ahora como bien decís, viene de la derrota con Cruz Azul, pierde con América, no sé tanto León, no vi tanto el partido, el otro día con Yolo, que le gana, no, perdón, le empatan, minutos 100, qué sé yo cuánto fue, no hay partido fácil, entonces si vos llegabas a perder, y perdés con un León, o no le ganabas al León, y volvés a perder, cuidado, se te empieza a dar vuelta la gente, y la gente pesa, la gente pesa, y más en equipos grandes, sin ninguna duda, creo que porque la ciudad es más, más así, me parece, o allá está Puma, está Cruz Azul, está América, estaban en casa, estaba el Atlante, no sentí tanto lo que es acá, creo que acá, te digo, porque yo estuve en el año 90 acá, en el año 90 la dirigí acá, entonces siento, quizás allá haya más periodismo, si el entorno al periodismo, pero no la gente, acá es más difícil, en el sentido, vos vivís en una sociedad, que hoy, yo me siento muy bien, hacia la gente, y me siento la verdad, ahora que estuve en Acapulco, voy al aeropuerto, o en la misma alberca, algunos que fueron al tenis, que hubo en Acapulco, que muy buen tenis, los vi, bueno, lo que más te halaga, esa gente, que siempre hay algunos, que te acercan, la foto, esto, pero lo que más, que muchos se siguen acordando, de cómo jugaba, o el Atlas, o la selección, y otros de Toluca, pero más de Atlas, entonces vos estás en una sociedad, que vivís ahora acá en Guadalajara, se acuerdan del Atlas, ¿por qué se acuerdan? Sí, porque era un equipo diferente, no salió campeón, llegamos finales, semifinales, fuimos a una Copa Libertadores, no saliste campeón, pero jugaba muy bien, y ¿sabes dónde lo veía? Fuera, cuando fuiste a Puebla, cuando fuiste a Querétaro, cuando fuiste a Monterrey, se aplaudían, entonces, creo que la ciudad de más chica, es más fuerte, por eso creo que Chivas, es más fuerte la gente, que vos salís, que vas a un restaurante, no podés perder. Sí, son errores que uno comete, que no tenías que haber ido, pero no, porque ya te habías hecho de Atlas, y siempre dije, hubo dos equipos, en los que hoy vivo en México, a gusto en México, y ya voy a, estoy radicado en México, ya Argentina es para mí, es de vacaciones, voy a vivir acá, los nietos, mis hijas viven acá, tengo tres hijas, que Débora, que Sabrina, que Cintia, entonces ya es México, y me radiqué acá, cometí el error, por, cosas que te pasan en la vida, yo no te había ido nunca, pero no solamente, por lo que estás diciendo vos, en otra cosa, que yo ya sabía, que lo hablamos acá con Néstor, cuando vino Néstor de la Torre, que la verdad era un fenómeno, pero él se acuerda, cuando yo estaba en la selección, hubo peleas, ¿por qué? ¿y vos, Osvaldo? Pineda, trajeron después a Diego Martínez, porque tanto Pineda y Diego Martínez, ya venían conmigo de la Juvenile, Medina, Alberto, ya lo tenía de la Juvenile, el Bravo, ya no, está bien, pero era del proceso, el caso de Ramoncito, no, el Wofo, no, y este, ¿Cuál fue Salsido, no? Salsido, que la rompió conmigo, ¿qué querés que haga? Entonces se enojaban, me llamaban, tenía que ir así, alguna vez, ya de un tiempo, empecé a radicar, acá, dirigiendo la selección, ya me había ido de Toluca, en los primeros años, estuve en Toluca, pero después ya estaba acá, y cuando hacía los microciclos, uff, entonces tuve reuniones muy fuertes, de los cuales yo le decía, pero espere, la cotización del jugador, ¿cuánto vale? Es decir, un jugador, mostrado al mundo, que es la selección, que fuimos Copa Confederaciones, que va a ser un mundial, ¿cuánto vale ese jugador? ¿cuánto vale Bravo cuando lo vendieron? El Sancido cuando lo vendieron, ¿de qué me están hablando? Entonces son discusiones pesadas, yo no tenía que haber ido nunca, pero bueno, es un equipo grande, hay veces que uno no la piensa, lo extra, a nivel club, instalación, espectacular, se siguen equivocando, sin ninguna duda, en generar más jugadores, eso sin ninguna duda, es un equipo que sabe que comprar, pero se le hace muy difícil comprar, viejo, no es lo mismo que América, como vos hablabas, América no tiene problema, no consigue a este, trae al extranjero de allá, de allá, de allá, este no, chivo no tiene, no traes ese, chao, pero yo ya lo había aprendido de Atlas, Atlas me entiende a mí, cuando a la directiva le digo, ustedes no pueden ser compradores, no tenían una empresa atrás, como tiene Tigre, Monterrey, América, no tiene esa empresa así, uff, el Pachuca fue que se hizo grande, pero lo grande era a través de haciendo jugadores, eso es lo que tenía que haber seguido siendo Atlas, bueno, no entendieron, lamentablemente se equivocan los dirigentes, alguna vez sí, tuvieron que vender, no les quedó otra, pero la gente sigue acá, el fanatismo sigue acá, y todavía nos falta decirle al que sea, hey, nosotros queremos ser grande, porque hoy hay que ser realistas, UDG ya quedó, y Teco ya quedó, cuando antes estaban UDG más o menos, la gente joven, todo, y esto, es decir, los únicos que tienen para ver el partido de primera división, contra un Cruz Azul, contra un América, contra un Monterrey Tigre, es por un lado Atria, y por otro lado Chivas, entonces tenés que escalar escalones, y ya salir de acá y Atlas ser, a ver, lo que quiero decir para que me entienda la gente, Monterrey Tigre, no me digas quién es más grande, está muy difícil, no vas a decir, no, Monterrey está acá, Tigre acá, ni Tigre acá, esto es lo que está faltando a la gente que entienda de lo que es Atlas, me parece que seguimos Chivas y Atlas, no, no estoy de acuerdo, y yo cometí un error, sin ninguna duda. ¡Gracias!